El Hospital Berta Calderón en Managua cuenta con un nuevo equipo de fetoscopía con el cual médicos especialistas podrán realizar cirugías a bebés dentro del vientre de la madre. El procedimiento permitirá abordar alteraciones a nivel del sistema nervioso central como hidrocefalia, alteraciones a nivel de los pulmones, vejiga urinaria, alteraciones a nivel de las vías respiratorias, renal, asimismo, los gemelos unidos con aplacenta se podrán separar. Néstor Pavón, jefe de la Unidad de Medicina Materno-Fetal de Nicaragua y cirujano fetal, explicó a medios oficialistas que el equipo costó casi 2 millones de córdobas. Agregan que este equipo permitirá hacer reparaciones de aproximadamente 15 enfermedades y procedimientos que hasta este momento se realizaban hasta que nacía el bebé. Al hacer este procedimiento en el vientre de la madre permitirá disminuir complicaciones, estancias de pacientes y estancias neonatales de hasta dos meses, apunta el funcionario. Nicaragua con este equipo ha podido corregir hasta ahora 47 procedimientos quirúrgicos desde el vientre de la madre, según agregaron los médicos. Marcos Medina, Noticias 12.